muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal hoy ahora mismo análisis el vídeo anterior si no lo has visto te lo recomiendo y te lo pongo por aquí arriba para que te salga el de bueno si no lo sabes o quieres ver cómo calcular el precio medio de los bitcoins que has comprado de los bitcoins de las acciones de los cardanos de lo que sea de cualquier valor que hayas que hayas comprado pues por ahí lo tenéis ya lo sé si somos fácil vale vale pero hay gente que no lo sabe y no tiene por qué saberlo ni siquiera se acuerda o sea me decían que las matemáticas valían palo pero yo cuando le explico a los chavales que lo de la x y y griega en una en una en un diagrama cartesiano vale para algo me dicen y para qué y le digo y cómo te crees tú básicamente que calcula la pantalla en la que estás viendo tu móvil donde va un píxel de un color con las coordenadas y dicen anda entonces lo que estoy estudiando sí que vale para algo hay amigo pues claro que las cosas valen para algo igual que saber que el mercado que estamos viendo hoy con los ojos de hoy vale porque habréis visto que mucha gente está comparando no lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo y demás puede ser prácticamente lo que esté pasando ahora ostras insisto ver con los ojos de hoy algo que pasó los 70 y pensar que puede ser igual puede ser bueno en ciertos aspectos muy vale muy similar pero el hundimiento del gitanic o del titanic no tiene por qué ser igual no incluso no tiene por qué padecerse porque las capacidades que tienen y lo que han aprendido las empresas desde entonces hasta ahora es diferente sí que es cierto que los humanos como hablaba antes con un alumno somos los mismos y por eso funciona el análisis técnico por eso funciona fibonacci por eso funcionan una serie de cosas bien utilizadas si sabes utilizarlas evidentemente claro que sí entonces bueno ver insisto lo que pasaba en todo lo que pasó entonces con los ojos de hoy es igual que cuando analizas lo que pasó en el mercado la semana pasada tal es más fácil que cuando lo haces por el camino por supuesto que sí claro no se ha jodido pero en darte cuenta de falsas rupturas ha roto un poco volumen no vale ha roto mucho volumen me vale bla 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 es diferente hemos tenido varios cambios de volumen hemos tenido varias cosas que son interesantes y oye pues bueno vamos a vamos a verlas en definitiva una parte importante del mercado está esperando a ver qué pasa mañana yo creo que más o menos todo el mundo será lo que va a pasar mañana yo pienso que estará entre el 6,4 6,6 6 y medio s y pc es lo que se espera eso a la que suba un poquito el mercado si baja del 6 y medio al 6 coma por ejemplo 366 como a tres o por ahí o 6,2 podrá meter un pepinazo más importante el mercado estará muy atentos a los primeros movimientos sobre todo pero también tener en cuenta que estamos en un punto de desgaste resi importante vale al menos en cuanto a tramos horarios pequeños de una hora y de cuatro horas bien si yo os dijera que una organización que obtiene sus ingresos a través de pues eso de coacciones a través de amenazas a través de que te encierro me diréis que es una organización criminal y realmente o una mafia la que hacían la mafia en los barrios en su día o me pagas o ostras pues como organización criminal con todos sus ingresos y activos derivados del crimen de los impuestos el estado que es entonces organización criminal porque es una organización que lo que recauda no lo recauda de forma voluntaria de ese periodo voluntario el recibo periodo voluntario los cojones de voluntario no periodo obligatorio con tu voluntariedad pero de voluntario nada entonces el gobierno al final pues es lo que tiene que que hace eso y y luego encima un pueblo o un país pasa hambre y lo estamos viendo porque sus superiores consumen más y consumen en exceso lo que le están recaudando al pueblo que pasa hambre guala flipante y esto es así eso es una realidad bueno ya cada uno que le pego cuatro vueltas a lo que acabo de decir en fin vamos a ver cómo está bitcoin que lo que importa comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno yo me imagino que lo habréis visto ya el comunicado de jorge lorenzo no de lo que la movida que tuvo con hacienda y demás pero yo no me voy a parar en leerlos todo esto lo que ha pasado el que más o el que menos ya lo sabe que bueno pues le metieron del 13 al 16 las declaraciones de hacienda porque si vivía en suiza que si no vivía en suiza y evidentemente vivía y entrar en suiza y donde seguro que no entrenaba era en españa y donde no vivía en españa porque aquí no hay quien viva y para eso tenemos la serie ya pero hay una cosa que sí sí que quiero recalcar de todo el comunicado que era hecho y es la última frase eso sí nadie me va a devolver las noches sin dormir ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos y es que este señor ha llegado hasta el punto de cuando sale de boxes hacia la meta con su moto para salir a una carrera está el hijo de puta de turno hay ni 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 es que manda cojones y ese chaval joven con una moto a doscientos y pico kilómetros por hora con eso en la cabeza se podría haber matado y les importa les importa una les importa una si comes si no comes si paga la luz si te matas o si no te matas les da igual les es indiferente con lo cual a mí personalmente me es bastante más indiferente ellos que yo o menos bastante más indiferente ellos que mi familia primero comer mi familia y después me da ya veremos si pagar ellos o si cobran ellos en fin dicho esto bitcoin buen momento pero lo dicho lo que he dicho antes vale mucho ojo porque tenemos un r6 vale en cuatro horas bastante desgastado en una hora aunque ha tenido este retroceso al 50 por ciento ya ha rebotado bueno pues en breve volverá si todo va como debe ir otra vez a la parte superior si no pues vamos a atender vale tirar esta línea de tendencia aproximada pues bueno para ver si la pasa si no la pasa o si empieza a perder un poquito de fuelle que también podría ser porque no pero dicho esto este fuelle de mínimos si se va cerrando y se va comprimiendo al final genera una cuña con implicaciones que pueden ser alcistas se comprima en un punto y vuelva a tirar otra vez arriba vamos a ver qué es lo que quiere hacer y como lo que hacer de momento estamos en esa zona de esa resistencia interesante vamos a ponernos en cuatro horas en la cual bueno pues veis que tuvimos estos máximos estos máximos estos máximos en toda esta zona la única vez que los hemos pasado nos ha mandado al carajo y hemos acumulado bastante por debajo con lo cual con todo lo que hemos acumulado más lo acumulado anteriormente oye yo creo que lo más probable es que podamos llegar a la zona roja la zona de los 18.000 posiblemente luego apoyarnos donde estamos ahora claro 17 quini sí pero la zona de 18 la veo cada día aparte de más cerca porque estamos evidentemente más cerca la veo más clara que es lo importante eso que implica implica que aquí en cuatro horas si sigamos haciendo esos dientes de sierra vale esto quiere decir que ya estamos en no no cualquier ruptura importante tiene que pasar por esta ruptura que tenemos aquí en 21 mil 350 aproximadamente vale esto es simplemente la parte inferior de esta caída igual que en esta caída todo esto en la parte inferior y todo esto es la parte inferior de esta caída todo esto es la parte inferior de esta caída ni más ni menos sea que nadie se vuelva loco que la zona horizontal empieza a ser amplia eso está bien pero si no tenemos fuerza y no hay chicha ni limonada vale para seguir avanzando nos aburriremos y buscaremos dinerito abajo todavía quedan cinco horas para cerrar el día y bueno posiblemente el volumen vaya a superar el del día anterior cosa que no estaría nada más porque empezará a tener ya volúmenes descendentes pues no molaría vale así que bueno de momento bien el movimiento es bueno consolidando por lo menos la subida de este 1 y medio por ciento es que este país volvemos a lo siempre es que es 1 y medio por ciento es que hoy hemos subido un 0 23 es que subimos un 0 antes de un 0 29 el día anterior un 1 por ciento es que es un poco de risa en comparación con lo que son subidas de verdad vale si nos vamos a un mercado alcista un mercado tampoco voy a ir con el gráfico anterior porque ya lo sabéis esto es de risa pero sí que es cierto que todo lo que sea lateralizar vale también en cierto modo corrige vale va ganando tiempo para quindando el tiempo al mercado qué tiempo pues ese tiempo en el que llegamos a un halving ese tiempo en el que llegamos a momentos mejores de mercado todo lo que no hayamos caído eso que hemos ganado igual que lo que digo ahora no todo lo que subamos nos sirve de colchón para una posible caída posterior dicho esto tiene una ha hecho algo muy muy similar está intentando a ver si pasa a esta zona de momento al cierre ya supere al cierre que teníamos relativo a cierre valida lo superó ayer bueno hoy lo confirma a ver si llegamos a esta zona de resistencia que es bastante importante de los mil 720 sería el objetivo a de momento a llegar pero bueno lo veo un poquito un poquito de de manera vale ya veremos a ver porque esta zona fue una zona súper importante en el pasado y bueno pues ya una vez que la perdimos un toque nos fuimos abajo otro toque nos fuimos abajo otro toque nos fuimos más abajo y así se cuenta la historia hay que esperar y no está pasando nada importante de verdad el total market bueno se mantiene plano sin ninguna novedad y la dominancia de bitcoin tres cuartas de lo mismo realmente ha subido un poquitito pero tampoco grande grandes cosas vamos a esperar a ver mañana dos medidas que narices nos cuentan por la parte del dólar index igual paradito esperando números de mañana números exactos a ver él sobre las 12 de mediodía qué movimientos tenemos en el s&p 500 porque en base a eso también podremos empezar a adivinar qué es lo que se ha filtrado porque seguro que se ha filtrado cosas y se van contagiando poco a poco por parte de las altcoins bueno pues tenemos aquí cuatro las cardano intentando recuperar la vela anterior no perder la de maventa eso estaría bastante bien para poder seguir subiendo vamos a ponerse en diario y vamos a ponernos en las negativas no bueno baja un poquito es normal después de lo que había subido vamos al lado positivo que bastante negativo hemos tenido ya no es que haya mucho positivo pero bueno coco ctrs rg a vax a vax yo creo que va igual es otro de los proyectos importantes que tendrá bastante que decir en la próximo mercado está cumpliendo con el cierre de la u vale está estado que vemos aquí el siguiente objetivo bandera en la zona esperemos que no cierre por encima de la media de 100 prefiero que para aquí y para un par de días para luego subir a la de 200 y creo que es el camino que están llevando prácticamente todas ripple por su parte un 6 por ciento alza bien en la otra batalla veis que hay otras unas que tienen este doble suelo y hay otras que lo tienen solamente de una cerrando la u de una de una forma bueno está bastante bien a la media de 200 debe llegar debería de llegar y luego bueno vamos a decir ya este punto y voto con la medida de 100 no lo sé lo veo un poco más complicado dependiendo de cómo se ve el mercado y a partir de aquí para abajo pues bueno no ya vr a un 5% prácticamente tenemos también criterio y con 460 y ya poca leche a partir de aquí ya empiezan a ser beneficios que no tiene mucho mucha chicha ni mucha limona y sí que empiezan enseguida a la zona roja con bastante bastante mercado rojo de no demasiadas pérdidas porque bueno más o menos tenemos a más de dos tercios del mercado por encima digamos de una pérdida del 3% que pierdan más del 3% ya sería solamente un cuarto de mercado vale pues bueno tampoco es tampoco es tan malo tampoco está malo el día para las altcoins pero tampoco es que sea un súper día esperemos que mañana el s&p 500 que a lo tanto a lo tanto aquí sigue rascando bueno pues siga con esa esa senda ascendente en cuanto a diario muy importante del pasado de toda esta resistencia posiblemente tenga un pullback o primero vaya la línea de tendencia y luego ya la pulga acá esta zona de soporte tarde o temprano la volveremos a ver así que bueno tener mucha paciencia mucho ojo mañana mucho ojo mañana veremos en el mañanero no se esperaría que de la noticia o lo haré seguramente la de antes porque si no ya no tiene ningún sentido para ver si hay algún movimiento previo haremos un vídeo mañanero y bueno pues lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que falta nos va a hacer chao chao y y y y y Gracias por ver el video.